¿Sabes que Lidl ha sacado Proteína Whey? Te la mostramos para que sepas cómo es. Esta es, por ejemplo, de estilo Oreo, 100% vegana. Ahí veis, es medio kilo. Sale a 11,99 para que lo tengas en cuenta. Y la hay de más sabores que te los mostramos a continuación. El de plátano. También tenéis este de cereza. Y luego también, fijaos en lo que han traído. Una especie de chips que salen a 2,49. También proteicos, fijaos. Con un chip, con pimienta negra y sal este. Y barritas también energéticas que te las mostramos también. Como estas, de cookies and green. A 1,99. También estas cositas de cookies. Fijaos. Aquí tenemos otro también de Proteína Whey. Este es de café y vainilla. Ahí veis. Todos los ingredientes y valores nutricionales. Así que también tenéis toda esta gama de Whey y Proteína. Así como los Shaker para moverlo a 3,99. Todo esto nuevo en promoción en vuestro Lidl. Así que nada, como siempre, un saludo.